Están el día de hoy, espero que estén muy bien por casita y por aquí tengo algunos de los ingredientes para la receta que vamos a preparar el día de hoy. Y esta receta también es para San Valentín. Esta es una cena especial para usted y su pareja, si quieren cenar en la casa, pues esta es una opción. Por aquí tenemos mayonesa, tenemos guineo, tenemos verdura con cebolla y ají picado, tenemos una corbatica que son unas pastas y tenemos un jodó, yo no sé cómo le dicen en su país, tenemos sopita, maíz, tuna, tenemos leche y tenemos pimienta y tenemos esta caja de condoms y aceite. Y eso es todo lo que vamos a necesitar para esta cena romántica del día de San Valentín. Pues continuamos con un agua caliente para poner a hervir nuestros corbatines, que son unos corbatines que hay así como por aquí, recuérdense que es una cena especial y es pasta y vamos a echar esos corbatines. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, cobito, espagueti, lo que ustedes quieran. Yo elegí esos corbatines porque como es una cena romántica, yo elegí esos corbatines. Pues espero que les guste y continuamos. Estamos aquí ya en otro pedacito de nuestro tutorial. Por aquí yo cogí un condoms de esto que tengo acá. Le voy a mostrar por aquí de esto así y le saqué el palito así y lo partí así en redondo y son las rodajas que tengo por aquí. Ya por aquí tengo los plátanos que están pelados, ya les he enseñado muchas veces. Y por aquí les voy a mostrar también cómo voy a cortar. También esto lo traen los condoms adentro. Voy a cortarlo a la mitad, voy a rajarlo por aquí, por este pedacito de aquí. Para que ustedes puedan ver cómo yo hago ese corazoncito. Entonces vamos a abrirlo por la mitad y vamos a voltearlo hacia aquí derecho y después lo doblamos hacia acá. Y le entramos un pedacito de palillo o de palito por aquí y lo entramos. Y hacemos como si fuera un corazoncito así. Pues continuamos. Ya estamos con la pasta, mírenla por aquí. Y ya vamos a apagarla y a sacar un poco nuestra pasta para que se escurra. Y yo lo voy a hacer así con este colador. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran en casita. Y continuamos. Vamos a comenzar a hacer esta rica crema para la ensalada. Le vamos a echar la verdura, un poco de cebolla y un poco de tomates y la verdura picadita. Se la vamos a echar y vamos a dejar la mitad. Vamos a echarle un poco de leche. Esta es una leche evaporada. Pueden utilizar la que ustedes quieran. Recuérdense que tiene su poquito de sal. Recuérdense que la pasta tiene que durar por lo menos de 5 a 6 minutos para que quede un poco al dente. Le vamos a echar pimienta también. Esta pimienta va a ser al gusto. A mi esposa le gusta un poquito picantico. Así que lo voy a preparar así un poquito picantito. Y voy a echarle dos cucharadas de mayonesa. A nuestra rica cremita para nuestra ensalada. Ok, entonces vamos a batir ahora. Vamos a pasar por aquí por la licuadora. Y vamos a batir. Y vamos a batir. Y vamos a batir por aquí con el ajo que quedó con el poquito de cebolla y de aji. Y miren como quedó de cremosita. Así que continuamos. Voy a echar el maíz dulce por acá. Tiene un poco de adobo también. Nuestra rica ensalada. Vamos a echarlo todo por aquí. Y también le vamos a echar la tuna. Vamos a ir echando todo poco a poco. Es una tuna así que viene molida. Y esta es en aceite. Para que no tengamos que echarle más aceite. Y continuamos. Miren como está. Como hemos ligado nuestra tuna. Le íbamos dando vueltitas. Así pequeñas vueltitas. Y miren nuestro colbatín. Por aquí vamos a echarle ahora. Por último. La cremita que preparamos. Muy rica. Para nuestra ensalada con leche. Y mayonesa. Y tiene. También un poco de aji picado. Y cebolla también al gusto. Y un poquito también. De verdura. Que también la rica crema. Tenía verdura también. Es una pasta blanca. Vamos a poner por aquí. Y vamos a mover. Deliciosamente. Miren como se ve en esta pasta. Que rica. Muy bonita. Con nuestros colbatines como para fiesta. Y esta pasta le va a quedar muy rica. Porque es muy sabrosa. Con esta cremita que tiene. Y continuamos. Vamos a echar a freír. Nuestros chorizos. O condots. Como ustedes tengan. Y. Van a estar. A la forma. Que ustedes le dieron. Con los palillitos. Este me quedó así. Un poco como. Como torcidito. Se abrió aquí. Pero lo arreglamos. Y con estos fritos. Que están muy bonitos. Estoy friendo aquí unos platanitos. Y un poco de condots con arena. Para decorar. Y continuamos. Los platanos. Y lo estoy pasando ahora. Para que se doren un poquito. Y se vean bien bonito. En color. Y continuamos. Tengo esto ya por aquí. Bien arreglado. Bien bonito. Solamente nos falta. Detapar la sidra. Y prender las velas. Espero que les guste. Es algo sencillo. Ustedes pueden hacerlo. Como ustedes quieran. Pueden hacerlo más original. Más bonito. Más arregladito. Como ustedes quieran. Yo simplemente. Les estoy dando una idea. Para que ustedes puedan hacer. Un ringocito. Un lugar bien bonito. Para una cena. Que sea en casa. Como ustedes les guste. Y depende del gusto. De su pareja. O de ustedes. Y ahora vamos a detapar la sidra. Y prender las velas. Y continuamos. Y finalizamos. Con la vela prendida. Y la sidra. Deseándole salud. Y que pasen un bonito. San Valentín. Junto a su pareja. Espero que les haya gustado. Este tutorial del día de hoy. Les voy a pasar un paneito. Así. Suavemente. Para que ustedes puedan verlo todo. Y si les gusta. Hagan esa idea. O otra diferente. Que ustedes tengan en casita. Pues será hasta la próxima. Y les envío muchísimas bendiciones. Bye.